Pues esto que vemos aquí es el cráter del último meteorito que ha caído en una zona poblada. Se ha formado un lago, el impacto. La verdad que se tuvo que oír un ruido grande. La verdad que se tuvo que oír un ruido grande. La verdad que se tuvo que oír un ruido grande. La verdad que se tuvo que oír un ruido grande. Televisión, José Maza. Aquí contemplando el cráter, tranquilamente. Tocando el agua del cráter, que tiene propiedad de alienígena. Tocando el cráter, que tiene cráter. 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 Gracias.